Hola que tal, bueno y seguimos con la clase vamos a arrancar con la clase anterior pues vamos a archivo, nuevo vamos a crear aquí uno que se va a llamar orco y ponemos de orientación, ponemos este que se va a hacer horizontal y le damos ok a este de aquí lo vamos a guardar, archivo, guardar como y lo guardamos aquí, orco.ai yo ya tengo uno, lo podemos ver para que vean el ejercicio que vamos a hacer y se trata de esta ilustración como ven aquí hay iluminaciones lo que es las sombras el cráneo y la referencia de la foto que vamos a hacerla entonces empezamos desde cero voy a cerrar esto ok entonces vamos a configurar un un pincel entonces nos vamos a estrella aplastamos al click y aquí le damos tres tres puntas y ok a este lo rotamos aplastamos aplastamos R shift presionado y lo rotamos lo copiamos en el mismo lugar control C control shift V lo copiamos en el mismo lugar y aplastamos O aplasto shift clip presionado y le doy la vuelta ok no se me copio control C control shift V ahí está lo estamos O ya a este de aquí voy a voy a hacer que concida con con esta línea de acá puedo aplastar un control Y control más y voy a hacer que concida por ahí ok ahí tenemos esta forma nos vamos a pathfinder y aplastamos esta que dice unificar listo vamos a ver cuántos puntos tenemos ok ahí está bien tiene que ser un punto no más si tienen dos borren uno si tienen uno de más pues lo borran con la pluma ya sabemos herramienta del punto de ancla este de aquí eliminar punto y lo eliminan bueno aquí como tengo este este único punto lo voy a hacer convertir en puntos de ancla en suavizado no entonces lo selecciono marco esta lo mismo esta la selección marco esta y estas dos tengo que seleccionar con esta si entonces esta puedo bajar hasta que este bien la curva no porque aquí hay como una especie de lomita ahí se fijan ustedes que este bien la curva ahora lo que voy a hacer es aplastar alt clic presionado y lo bajo ahí lo pongo de color negro aplasto control y lo pongo de color negro le quito el filo y este de aquí va a ser la referencia para los otros los otros pinceles aplasto lo tengo aplastado y lo arrastro a la ventana de pinceles aquí va a salir unos pinceles de dispersión ponemos pincel de arte y le damos ok a este le voy a dar un nombre le voy a poner el nombre de medio si le voy a poner el nombre de medio aquí le voy a poner el que sea matices para poder si es que ustedes quieren pintar la línea ponerle otro color si es que le ponen en ninguno si le ponen en ninguno pues no se va a pintar más que de negro ah y acá también en anchura aquí le ponemos presión para que la tableta el lápiz óptico pues pueda dibujar de acuerdo a la presión del del trazo ok nada más así como está y le ponemos ok listo doy doble clic afuera agarro el lápiz óptico aplasto B para sacar el pincel y damos una prueba a ver si ahí está si está 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 pasable como quien dice esto ya a este lo voy a hacer más pequeño aplasto Alt selecciono aplasto Alt y lo hago más chico por ahí y a este también lo paso pincel de arte este le voy a poner pequeño dos matices y ponemos todo lo que les había dicho ok ahora este voy a hacerlo más chico por ahí y un poco más pequeño por ahí ya y a este lo voy a pasar igual y le voy a poner detalle detalle ok entonces ahí tengo pues mis pinceles puede hacer que este para unas sombras voy a hacerlo un poco más grandecito por ahí puedo incluso eliminar esta de aquí voy a ver si elimino esta p menos voy a eliminar esta y esta y esta le voy a poner de que que sea de de este de convertir puntos suavizado le doy este y ahí tengo otro tipo de de trazo voy a hacer más pequeño y lo pongo así ustedes pueden hacer pues innumerables pinceles aquí pongo detalle detalle medio ya y así mismo matices presión ok entonces tenemos tres pinceles voy a borrar esto tenemos pues bueno con el último cuatro pinceles vamos a ver escojamos este si se ve en el trazo ok vamos a coger este listo entonces controla suprimir y vamos a pasar también vamos a hacer uno de estos de estos pinceles vamos a crear un nuevo pincel pincel caligráfico ok aquí ponemos tres puntos aquí vamos a hacer tamaño ponemos tres aquí ponemos presión variación de tres y le doy ok tengo este vamos a crear otro nuevo pincel caligráfico lo mismo vamos a rotar un poco el ángulo este vamos a ponerlo de de cinco cinco puntos acá le ponemos cinco y presión acá cinco y le doy ok listo entonces ahí tengo ya mis pinceles podríamos crear otro para detalles vamos a crear otro nuevo aquí ponemos detalles ok siempre guarden el archivo para que no se vayan los pinceles estos que hemos creado si no pueden ustedes guardar en la biblioteca de pinceles estos nuevos pueden aquí guardarlos pues para después importarlos en otro archivo si van a trabajar con otros o hacerlos todos de nuevo bueno vamos a archivo y colocar en ejercicios en la carpeta de ejercicios hay uno que dice cráneo voy a colocar este control menos lo hago más chico y lo agrando control más bueno este es un dibujo que hice le tomé la foto con el con el teléfono pues esta es la propuesta de la de la ilustración que vamos a hacer aquí con el teléfono que vamos a hacer aquí Gracias por ver el video.